En mi bicicleta viajera por todos lados, ando, 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 ando y ahora voy a dar vuelta a la cámara a ver cómo se da vuelta esto en vivo, no se da vuelta en vivo, si se da vuelta en vivo o no entonces vamos a tener que hacer así, a ver, ahí estamos estoy con el compañero Luis Ibacacho este compañero, aparte de... les voy a contar, aparte de ser tremendo médico es mi doctor, me atiende a mí para muchas cosas va de candidato a concejal por Providencia, una comuna que muchas veces para nosotros la gente de San Joaquín, la gente de la periferia, se nos ve lejana pero él está cerquita, porque a pesar de que vive en Providencia y que hace toda su vida en Providencia, pasa metido ahí en el Barro Luco lugar que conocemos muy bien nosotros así que hoy día nos va a contar de dos cosas por qué se atrevió a ser concejal y también cómo ve la salud mental hoy día en el Chile actual Hola Luis, ¿cómo está compañero? Bien compañero, encantado de verlo a usted me hace muy feliz verlo, siempre contento, siempre entusiasta me hace muy bien verlo Reinventándonos No, que ahora Sí, así es Cuéntenos, ¿por qué se atrevió a este desafío a ser concejal? Yo creo que es imposible separar las dos preguntas ¿Por qué quiero ser concejal? Porque quiero hacerme cargo de las cosas que están pasando que están pasando en mi país y en mi comuna porque quiero hacerme cargo de toda la tremenda embarrada que tenemos para no decir palabras feas que van a ver niños menores de verdad entonces prefiero decir la tremenda embarrada que tenemos una forma de hacerse cargo es aceptar el desafío de participar en el gobierno local en el mal llamado gobierno local porque en realidad es administración local y tenemos que hacer entre otras cosas cambiar ese concepto para que los concejales puedan ser agentes activos de cambio en la sociedad y no sean meros personajes decorativos que se les llama a votar cada cierto tiempo y esa es una pega que tenemos que hacer en provincia porque los concejales en realidad hasta ahora en general han tenido un papel bastante secundario más aún con la alcaldesa que tenemos la Abelín Matei que en realidad no le deja espacio a nadie más que a ella y sus amigos entonces es necesario ir ahí y dar la pelea por transformar de verdad Providencia en una comuna donde los vecinos se han escuchado donde las personas participen donde los proyectos sean comunitarios y donde de verdad podamos construir una comuna como la queremos y no como nos hacen creer que es que es la comuna privilegiada la comuna que no tiene problemas la verdad es que tenemos muchos problemas compañero, mire, usted nombró a la actual alcaldesa así que yo voy a interrumpir acá un pequeño porque yo quiero que la cambien así que en lo personal busquen las opciones, busquen las opciones vean, vean, vean porque el voto debe ser informado todos menos Matei, según yo yo me hago cargo de mis palabras todos menos Matei ya, vamos bueno, yo me hago cargo y acoto las palabras de Lulo y es decir que toda la oposición en Providencia hicimos un proceso de primaria donde elegimos una candidata que nos representa a todos que es Verónica Pardo así que nos llamo a votar por Verónica Pardo en Providencia como alcaldesa todos tenemos que unirnos y trabajar por sacar a la UDI sacar a la derecha más reaccionaria y sacar a Matei de esa comuna la salud mental en Chile ¿qué tal? tremendo tema tremendo tema tremendo tema mira, me asienten ahí atrás me asienten que tremendo tema sí, no, no tremendo tema es cosa mirar para el lado y ver que es un tema que está presente en todos lados en todos lados miramos a cualquier parte vemos que hay un montón de dificultades que estamos viviendo nosotros ¿se le ha tomado el peso a lo complicado que es la salud mental en este país? no ¿o el hermano secundario? yo creo que primero que nada es un discurso todos estamos preocupados de la salud mental es un tema la pandemia nos ha hecho hablar de la salud mental pero a la hora de los que hubo a la hora de poner presupuesto a la hora de diseñar políticas públicas no pasa nada nada entonces es un tema que se habla pero que se hace poco esto también es parte de los planteamientos que tú le puedes dar consistencia en un consejo municipal para que con tu expertise en el tema se puedan por lo menos tomar en cuenta estas necesidades de la comunidad sí, de todas maneras hay aspectos ahí que es necesario destacar Providencia efectivamente tiene más recursos que muchas municipalidades incluso en el nivel de salud mental pero mal invertido muchas veces más que mal invertido creo que están poco aprovechados yo creo que es necesario en salud mental por ejemplo en Providencia cambiar la perspectiva y transformar un centro que tenemos de salud mental que funciona casi como una consulta a nivel que atiende a personas beneficiar al sistema público pero funciona con la lógica de consulta creo que necesitamos transformarlo en un centro de salud mental comunitaria que no espere que la gente llegue a consultar sino que vaya a trabajar con la comunidad a trabajar con las personas para prevenir que se produzcan los problemas y a trabajar cuando los problemas están recién empezando y a trabajar con todos los recursos que uno puede encontrar en la comunidad para ayudar a que las personas no solo recuperen la salud sino que la mantenga para fomentar una vida sana que permita tener salud mental entonces ahí yo me voy directamente a que lo que escucho de ti Luis es que tú estás por los postulados de Alma Ata de que hay que atraparla antes de que estemos enfermos hay que transformar el entorno para que no lleguemos a estar medicados sino que estar sanos de todas maneras creo que esa es la tarea fundamental también de la cual se habla mucho pero a la hora de ver las políticas públicas que se ejecuta poco yo creo que la pandemia dejó en claro el rol absolutamente secundario en la cual la autoridad de la salud terciaria al final al fondo dejaron a la salud primaria le otorgaron el protagonismo a las clínicas a los especialistas a las UTI a todos y dejaron el papel fundamental que era prevenir que esta enfermedad se propagara y prevenirla ¿dónde? en los lugares donde está la gente más vulnerable que son los sectores más empobrecidos que son los sectores que están mucho más predispuestos a enfermar y a morir de enfermedades como esta la salud primaria debe ser el centro y por lo tanto un centro de salud mental debe estar también puesto en la misma lógica de ir a buscar los problemas de ir a prevenirlos de ir a adelantarse y no estar recibiendo después a la gente enferma donde lo único que hacemos que no deja de ser algo es recetar medicamentos es indicar terapia creo que eso es fundamental hacerlo tener los mejores especialistas pero no solo no basta sino que es un error centrarse en eso entonces usted ya lo escuchó por eso es que yo confío en que es un aporte para el Consejo Municipal de Providencia así que nos despedimos de esta cápsula y despídase de la gente que va a ver este video por Luis y Bacaché bueno primero que nada despedirme del querido Lulo y llamar también llamar también a los amigos de San Joaquín que se acuerden de todo el trabajo que ha desarrollado este compañero en la comuna que ha estado permanentemente presente en las calles con su bicicleta viajera y se ha dado el trabajo de estar en todas partes en San Joaquín por favor compañero no olvide no se olvide de ir a votar el día 11 de abril vote por quien corresponda vote por Lulo Arias para aconsejarle y en Providencia hay gente que igual me conoce ya harto del mundo de las artes de la cultura Luis y Bacaché es mi doctor es mi compañero es mi amigo así que yo pongo el aval de que va a ser tremendo aporte en Providencia a transformar esta incómoda realidad en Providencia y Bacaché en Providencia es miño y la imposición dejar es miño es miño es miño que es miño